La noche de este 2 de noviembre se vivió en las calles del municipio de Calpulalpan el desfile Los Diablos de Mictlán, con la participación de 800 personas quienes lucieron sus mejores disfraces. La organizadora del desfile Los Diablos de Mictlán, Sandy Feliciano, refiere que este proyecto que inició hace 15 años gana cada vez más adeptos y la gente participa con peculiar entusiasmo. Un grupo de amigos salimos a pedir calaverita y salíamos con los carros disfrazados y los niños se nos acercaban. Entonces definitivamente nosotros comprábamos dulces y los empezamos a aventar y fue así como se empezó a hacer este acto de desfile ya, bastantísima gente. El desfile que partió al filo de las 18.30 horas del lugar conocido como La Rotonda, recorrió diversas calles del municipio y fue disfrutado por cientos de asistentes, entre ellas Natalia y Valeria. Como toda la República Mexicana, del Día de Muertos, venimos a ver los disfraces, nos gusta venir a ver cómo vienen los catrines, las catrinas y pues que se distraigan un ratito. Pues consiste en que todo el pueblo vengamos a ver los disfraces, los carros disfrazados, nosotros también nos disfrazamos, regalan dulces, hay baile. Está muy bonito la verdad, pues para seguir fomentando las tradiciones, que no se pierdan ese tipo de eventos, de tradición. Entre bailes, comparsas, catrines y diablos, se vivió esta noche con música, color, jolgorio y la alegría de los calculalpenses que esperan la próxima edición del desfile de Diablitos 2024. Con información de Ana Sánchez, Coracid Noticias. ¡Gracias!